¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Soy muy, ¿cómo decirlo? Delicado de la boca, ¿ok? Me mordí Y básicamente se me hizo una llaga aquí en esta parte O sea que no podía hacer nada Pero ya estamos aquí de nuevo Vamos a ver mods del Yandere Simulator ¿Ok? Creo que el primer mod no carga Empezamos bien esto Muchachos, el primer mod es algo que probablemente muchos han querido ver desde hace mucho tiempo El mod de la niña de los tamales Se ve como Yandere, ok, pero es la niña de los tamales Y por si se preguntan Artux, ¿por qué estás jugando mods y no hay Andere Simulator? No han actualizado, ¿ok? No han actualizado en no sé en cuánto tiempo Y no sé en cuánto tiempo vuelvan a actualizar Así que toca mods Ah, muchachos, ¿cómo están? ¿Será que este día les voy a regalar tamales a todos? ¿Será que hoy mi bulto aparecerá? No lo sé No lo sé, pero... Ah, no, esperen Esperen, no le voy a dar besito No soy Yandere, ¿ok? ¿Qué son esas mamadas? ¡Bam! Me encanta, ok Me encanta cuando le meten algún detalle al menos Así sabemos que es un mod Y no hay Andere Simulator normal Como que está un poco buggeado tu pantalla de carga, crack ¡Damn! Esto es muy triste Perdón, perdón ¡Nuevo día y mi querido instituto! Dios mío, esto es deprimente, ¿ok? Deprimente de la verga ¡Wow! O sea, hasta la música es como que Me voy a morir acá Me voy a ir arriba y me voy a tirar Dios, es muy intenso esto Ok Ah, por alguna razón aparecemos con una falda larga Esto no me gusta Pero bueno, ya ni modo A ver, se podía quitar esto, ¿no? Se podía quitar con Alt No me acuerdo con qué tecla se quitaba Pero se quitaba, ¿ok? Bien, todo se ve muy negro en este mod Obviamente estamos un poco... Un poco buleadas, creo yo No deprimidas por nada de la vida Somos buleadas por las pinches bullies Más vale que se agarren los calzones este día, malditas Hoy todo el mundo se va a morir aquí, ¿ok? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Era una amenaza Voy a quitar la música, SAT ¿No se puede quitar la música, SAT? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo a un lado? ¿Se sale mi calzón? Por un lado... Sí, sí, se sale, se sale, ¿ok? Ni modo, nos quedamos con la música, SAT Muchachos, no estoy seguro qué versión es esta Pero... ¿Del juego? ¿Qué cosas tendrá y qué cosas no? Pero bueno, ni modo Ya saben lo típico Cuando jugamos un mod De algún personaje del D&D Es normal, ¿ok? Es normal que vamos a tener en todas las puertas Las... La foto de ese personaje, ¿ok? Si no, no es mod Amigos, ¿será que pueden aceptarme en su grupo? Oye, amiga Pris, háblame Perra Amiga, Mico Mico Tú eres buena persona, ¿no? Tu abuela era buena persona Muchachos, ha llegado el momento Hoy sí vengo lista para todo esto, ¿ok? Hoy por fin voy a preparar La receta secreta De pambazos De mi tatarabuela ¿Soy a Mico? ¿Soy mexicana? Nadie nos quiere hablar, muchachos Ni Mico Ni nadie Voy a tomar cloro Voy a tomar cloro Y me voy a ir a la verga De aquí, ¿ok? Vamos a ver si alguien nos detiene, ¿ok? Vamos a ver si alguien nos detiene de... De tomar cloro Amigas Esperen ¿Quiénes son estas personas? Amiga Me voy a... Me voy a matar a la verga Ok Es una amenaza Hagan algo Me voy a tirar, ¿ok? No, esperen, ¿qué es esto? Me voy a tirar Me voy a tirar, dije Les vale madres, ¿eh? Les vale madres, ¿no? Sí, les vale madres A ver, esa mujer al parecer A ver, se ve todo negro, ¿eh? Se ve todo negro A esa mujer le salió Otra cola Espera, ¿tú quién eres? Perdón Ayumi Hinata Oh, creo que es la creadora del mod, ¿eh? Ayumi Un momento, ¿y tú quién eres entonces? Tsukaresato No tengo ni idea Cambiaron los estudiantes Oh, my God Una nueva estudiante A ver, dice que es muy sociable Y ama a hacer nuevos amigos Pero si me mato No va a tener amigos Amiga, créeme que Lo voy a levantar esto, ¿ok? Sé que te gustan hacer nuevos amigos Pero alguien que se mata No deja Siempre tiene que matar a alguien más, ¿ok? Lo siento, amiga Te vas a... Bully Bully Es muy débil Es muy débil Es muy débil Ayumi Ayumi Ayumi, si me mato Los voy a entrar en desesperación Ok, la sangre de esta mujer es negra Es negra de la vida ¿Será que vemos alucinaciones Si llegamos a un punto máximo? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo diablos nos teletransportamos Al club de música? A ver, Tortuga Vamos a Lower Sanity Yes, vemos alucinaciones Hermana Las drogas, hermana Las drogas ¿Por qué tus piernas son...? ¿Sabes qué odio de la vida, hermana? No, hermana ¿Qué odias? La gente que usa playback Perra Playback Diablos Esperen Yo no he hecho nada Tranquila Ixi Pixie What do you think you're doing Wow, sí que está loca Creo que sí Creo que sí nos pusimos un poco locas, ¿saben? Will Adjano Wasink Ok, ya valimos queso, ¿no? La policía ¿Se atrabó? No puede ser Ah, nuevo día De mi querido Y triste Instituto Tenía que cambiarlo, ¿ok? Ya no es alegre el instituto Luego de este modo, ¿ok? Jamás va a volver a ser alegre El instituto después de este modo Espera, ¿qué es alegre? Entonces si mi abuela era mexicana Mi padre era Mi padre era pirata A ver, nomás espere Me voy a hacer pips Pssst Espera, ¿qué? Tengo bulto Bien, parece que no soy el único triste, ¿ok? ¿Qué pasó, amigo? Reunámonos, ¿ok? Tenemos un grupo de Formemos un club de tristeza Se va a llamar los tristes Entonces mi abuela era pirata No puede ser A ver, espere ¿Quién es el senpai acá? Excuse me Who are you Espera Bueno, en teoría nos daría igual, ¿no? Pues sí, nos da igual, ¿eh? What? Déjame leer tu libro satánico Yo te explico un par de cosas, ¿ok? Eso que ves ahí se llama rito Eso que ves ahí es el diablo What? ¿Te diste, senpai? Hueles a queso, hermano Falta el pelón en este mod Sin el pelón, no hay alegría Sin el pelón No hay luz Soy mexicana Siguiente mod Ok, estamos en el mod de My Waifu No pregunten por qué tiene la cara en negro No estoy muy seguro de esto Pero bien Me parece que ha consumido Demasiadas cosas fuertes Esperen Me encanta, ¿ok? Me encanta mi cuarto rosa gamer Y anime, probablemente Me encanta mi alfombra Necesito una alfombra de estas en mi casa, ¿ok? Definitivamente Beso para My Waifu No puedo besar, ¿ok? Me duele la boca Wait a few seconds Or minutes Espero que disfrutes este mod Wow, ya lo estoy disfrutando al máximo Nuevo día Wow, 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 wow Holy shit ¿Con esto qué está pasando? A ver, esperen Déjeme, déjeme quitar esto ¿Cómo chingaba se quitaba esto? Diablos Esperen Todo está rosa Y muy trabado al parecer también ¿Qué es esto? ¿Por qué parece una cama esto? Pero no, no es una cama, ¿ok? No se preocupen Estoy jugando a 11 FPS Diablos Esto va a explotar en cualquier momento, creo yo Pero me ha agradado, ¿ok? Aparecimos en otro lado 10 de 10 Mod super ultra mega cargado de la vida A ver, ¿puedo teletransportarme afuera? Esto es una locura ¿Puedo quitar la música? No puedo quitarla A ver, eso es un problema No sé si realmente sea jugable esto Pero bueno Profe, me encanta su uniforme rosa Cuando sea grande quiero ser como la profe Pero no igual de plana A ver, las rosas son literalmente rojas Son rojas, ¿ok? No importa Demonios, amigas Están muy trabadas este día, ¿ok? Te veo muy maiguaifu yo a ti, ¿eh? ¿Qué te pasó en la cara? Te unió tu gato Huarju Taiyo Taiyo me vale la esmadre, Taiyo Ok, todo tiene como un tipo de skin nueva Es lo mismo básicamente Pero con una skin nueva todo Excepto esas mujeres nunca las cambian, maldita sea ¿Será que estamos enamoradas? Si estamos enamorados de Senpai Me salgo de esto, ¿ok? Me salgo de esto Oh my god Oh, what? Esperen Bien, esto es a lo que llamaríamos El mono perra del llanere simulator Literalmente ¿Por qué? ¿Por qué solo las mujeres se arrastran y los hombres no? Esa es la otra pregunta ¿Qué es esto? Discriminación A ver, podemos correr normalmente Pero... ¿Cuáles serán las diferencias en esto? Hermana Hermana Eres una arrastrada, hermana Literalmente eres una arrastrada, hermana A ver, no entiendo mucho esto, sinceramente Ok, ve A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos gatos Tenemos perros al otro lado Ok Ah, no sé cuál sea el chiste de este mod Además de que todo parece... Todo tiene muchos animales Quisieron meter al pelón Pero no les salió este día Diablo, señorita Usted sí que es una arrastrada, ¿eh? Es feo Oh, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Un tipo de castigo medieval a las mujeres? ¿O qué rayos? Ven, esto debería ser ilegal, ¿eh? O sea, yo creo que... Yo creo que esto es 100% ilegal, la verdad A ver, edit sin... Cute sin... Oh, wow Asco... Asco tu maquillaje, amiga Oh, my God ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esperen ¿Es Shaggy? A ver, esto es un mod de Scooby-Doo o algo así Me duele el estómago, amiga Me arrastro de dolor Un segundo Esperen Creo que activé algo Oh, esto es una versión vieja del Yandere Una versión súper vieja Cuando todos se venían a platicar acá Pero ese, hermano Es el pelón No puede ser Es el pelón original No me lo creo Ese es el mejor mod que he visto, muchachos Es el mejor Es el mejor mod que he visto en mucho tiempo Pelón, amigo mío, hermano Tiene la boca un poco rara, pero está bien ¿Sabes qué? Le dije a mi mamá Hoy sí voy a ir a la escuela Me vale pito que no quieras Y luego le dije ¿Sabes qué, mamá? Pelón It's back Diablo, es que intenso mod, ¿eh? La verdad Me ha encantado esto Me ha encantado Le está flotando algo en las nalgas O no sé qué es esto Mi amigo Amiku cuando no era tan retrasada Y cuando no creía que era mexicana, obviamente Un senpai bastante Bastante perruno Una enfermera bastante Bastante pisoteada, al parecer, también Bastante sorpila Oiga, enfermera Enfermera Creo que sí Se equivocó, ¿eh? Creo que le operaron mal la nariz a la enfermera O eso O le salió bigote, no sé ¿Saben qué? Es el mejor modo, ¿ok? No porque se arrastren Sino porque sale el pelón Eso lo hace Eso lo hace todo mejor Mil veces mejor, ¿ok? Pelón is back ¿Soy mexicana? Los Eva ¿Eh? ¿Vevais Los Eva Los Eva Nos vemos Sa part Nos vemos Sí Te Se Ol Nos vemos Si Le Gracias.